Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, y mucho más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, y mucho más, viví a mi modo Esta fue yo que al elegí, hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué lo que perdí No lo lloré, porque viví, siempre viví A mi manera ¡A mi manera! ¡A mi manera! Y el hombre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A mí también sufrí y compartí caminos largos Seguí y rescaté Mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando di todos mis sueños Llore y sin reír Puede a mi manera ¿Qué pueden decir con crítica? Si aprendí a renunciar Si hay que morir y hay que pasar Nada venga sin entregar Porque viví Siempre viví O mi manera No guardé tiempos arras Niña 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!